¡Muy buenas a todos Carpys y bienvenidos a un nuevo vídeo! En primer lugar, muchas gracias, ya somos 700 Carpys, no se puede estar más contento. Hoy está aquí mi colega Pepito, a ver cómo se comporta. Y bueno, en este especial va dedicado a Chucky. En el especial 600, cuando me tocaba hablar sobre mi película de terror favorita, dije que no iba a nombrar Muñeco Diabólico y que los motivos por los que esa saga es de mis favoritas, si le tengo tanto cariño al personaje, eran personales. También comenté que si queríais saber cuáles eran esos motivos, lo podíais dejar en comentarios. Y realmente he tenido varios comentarios en los que la gente me pedía que contara por qué es mi personaje favorito, cuáles experiencias personales me hicieron ver a ese personaje como uno de mis preferidos. Así que este especial 700 va sobre mis experiencias personales con Chucky. Así que sin más, ¡comenzamos! Pues eso. Pues si Pepito me lo permite, vamos a empezar a contar cuál es la experiencia personal que hizo que Chucky fuera mi personaje favorito. Para ello tengo que remontarme hace muchísimos años, cuando era pequeño, cuando tenía unos 6-7 años, estaba prácticamente recién llegado a Castellón. Un día por televisión, para los que sois de España, este canal lo reconocéis fácil, por la primera de televisión española, hicieron un anuncio en la que había un muñeco que se movía y todo este rollo, ¿no? A mí siempre me ha molado mucho el tema de muñecos que se mueven, figuras, dinosaurios, monstruos y todo el rollo este. Entonces, claro, en el anuncio no se veía ningún tipo de muerte ni nada que me dijera que ese muñeco era malo. Como lo hacían por anoche y por las noches yo me iba a dormir pronto, que al día siguiente había cole, le pedí a mis padres que por favor me grabaran esta película. Tú te estás enterando también por primera vez. El caso es que mi madre me dijo, ¿seguro que quieres que te grabe esa película? Porque ella conocía perfectamente al personaje y de qué iban las películas, y le dije, sí, por favor, grábalo. Gran error. Ella lo grabó callándose la boca, mi madre siempre ha sido muy troll, luego diré algún ejemplo más de trolleos que me ha hecho cuando era pequeño, y total que la grabó. Al día siguiente, yo, mi horario de colegio era de 8 a 12 y de 3 a 5, entonces de 12 a 3, que era mientras comía, pusimos la película para verla los tres. Fue Muñeco Diabólico 2 la primera película que vi y acabé traumatizado totalmente. El muñeco me pareció un hijo de puta, y a raíz de ahí empecé a tener miedo de que mi muñeco y mis juguetes de repente cobraran vida e intentaran matarme. Lo pasaba realmente mal. De hecho, me acuerdo que tenía una especie de payaso que se colgaba en los armarios con diferentes bolsillos para poder guardar cosas, y realmente lo pasé mal. Tuve que esconder ese payaso simplemente porque era pelirrojo. Horrible. Durante varias semanas y varios meses estuve fatal pensando en que varios muñecos podían hacerme algo. De hecho, recuerdo, y siempre lo recordaré, bajar las escaleras de mi casa tras ver la película para volver al colegio y mirar hacia atrás mientras bajaba cada escalón por miedo a si estaba Chucky o lo que fuera. Realmente lo pasé mal. El tema troll de mi madre es que también cuando fui a ver a Anaconda al cine con ellos, nosotros vivíamos en una casa donde había un pasillo muy largo. Mi habitación estaba a la otra punta del pasillo. Y, claro, hasta llegar a mi habitación teníamos un baño, teníamos una cocina y una habitación más, creo. Y, claro, mi madre, tras ver esta película, se escondía en algunas de esas habitaciones hasta llegar a mi cuarto y hacía el sonido de una serpiente para luego salir y asustarme haciendo el sonido de una serpiente. Es decir, mi madre siempre ha sido muy troll, siempre le ha gustado asustarme y verme sufrir, así que era normal que me grabase esa película. Como digo, durante meses estuve traumatizado con el muñeco. De hecho, en un portal de Castellón que venía de paso para ir al cole, había un pequeño póster triangular con la cara del muñeco diabólico 2, con la portada del muñeco diabólico 2 encima. No me podía olvidar de él, ¿no? Entonces estuve traumatizado durante mucho tiempo. Recuerdo que semanas después, en la 2 de Televisión Española, emitieron la tercera entrega, lo cual también fue una mierda. Mi madre hacía zapping y decía, la vemos, la vemos, y yo, no, por favor, quítalo, quítalo. Era la escena en la que estaba detrás de Tyler y iban hacia la feria. Me fui, no quería verlo, así que no la vi. Y esto iba así durante muchos años. Poco a poco el miedo se me fue pasando. Hasta 1998. La gente que tenga mi edad recordará un programa también en Televisión Española que hacían los fines de semana que se titulaba Cartelera. En este programa hacían un repaso a los estrenos de la semana y los próximos estrenos. Uno de esos próximos estrenos era La Novia de Chucky. Y vi cómo, de repente, volvía Chucky, esta vez acompañado, y estaba acojonado otra vez. Sí, era un trauma de la infancia y no podía quitarmelo de la cabeza. Y pensar que Chucky volvía de nuevo me acojonaba. Vi pocas imágenes, recuerdo, en ese programa, pero lo suficiente es para decir no quiero saber nada. Además, el póster siempre me daba mal rollo. La mitad de la cara en gris de Chucky con el ojo azul y con la cara medio destruida, y luego la otra cara de la muñeca en gris y el ojo verde me acojonaba bastante. ¿Qué pasa? Se estrenó la película y mi madre quiso cortar por lo sano este miedo tonto que tenía al muñeco, y mis padres me llevaron al estreno de La Novia de Chucky. Obligado, obviamente. Tenía a mi padre a un lado, mi madre al otro, en la sala. Ellos decían que, por si tenía miedo, sentirme protegido. Realmente creo que era porque sabían que intentaría huir y así, de esta forma, no podía escapar. El caso es que vi la película al inicio con mucho miedo, pero cuando la terminé salí encantado del cine. Vi una faceta del muñeco, una faceta humorística, porque es la primera película que contiene más humor negro de toda la saga, que me encantó. Y le empecé a coger simpatía a este muñeco. Por lo tanto, para mí, tanto por parte de mis padres como por parte de Chucky, tuve una lección en la vida que tarde o temprano tenemos que aprender todos, y es la de, debes enfrentarte a tus miedos. Una vez te enfrentes a tus miedos, ya poco te podrá parar. Y es lo que me pasó. Yo tenía pánico a este muñeco, no podía ver nada referente a él. Durante años tuve pánico a cualquier juguete que podía ver en cualquier habitación. Lo pasé bastante mal. Y gracias a enfrentarme a él viendo una de sus películas en el cine, pude afrontar ese miedo y acabó por convertirse en un hobby más. En este caso, ser fan de Chucky y de sus películas. A raíz de ahí, empecé a ver todas las películas. Volví años más tarde a ver la semilla de Chucky en cines con colegas. Ya no fue lo mismo, porque la película es totalmente diferente, pero volví al cine a ver a Chucky. Y quiero decir que esto, en primer lugar, fue para mí eso, una lección de vida que tarde o temprano todos tenemos que aprender. Y es que tenemos que luchar y afrontar todos los miedos que tengamos. Y una vez tengamos esos miedos fuera de nosotros, todo nos será mucho más fácil. Y esta es una lección que yo aprendí a través de este muñeco y que cada uno aprendemos de diferente forma. Y es creo que una de las lecciones vitales que debemos aprender. Porque si tenéis algún miedo en algo, no os va a dejar avanzar. Y una vez lo consigáis afrontar, ya no habrá límites para que podáis hacer lo que vosotros queráis. Por eso es tan importante para mí Chucky. Por eso es tan importante para mí esta saga. Por esta lección de vida que aprendí gracias a él y que todos en algún momento aprendemos de diferentes formas. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el especial 700. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí a todos. Y ya sabéis por qué es Chucky mi personaje favorito. Así que ahora sin más, os espero en los siguientes vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. De like, comparte y suscríbete. Eso es. Adiós. Adiós. Adiós.